Te echaba de tu casa. El hogar conyugal nuestro era su casa de siempre de Martínez. Cuando teníamos algún tipo de discusión así, más subida de tono, él me echaba, te vas de mi casa, te vas de mi cama, te vas de mi vida. Y yo me iba, porque me ponía tan loco que yo me iba. Y yo, por suerte, tenía mi departamento en Capital, que nunca lo había ni alquilado, lo tenía... Eso es una señal también, ¿no? Bueno, en el fondo sabe. ¿Cuántas veces te echó? Me echó cuatro veces. ¿Cuatro veces? ¿Y las cuatro te fuiste y volviste? La cuarta vez cuando me echó, le dije, si vos me volvés a echar, no vuelvo. Y así fue. La quinta vez que me echó, no volví nunca más. Pero él se justificaba. Él cuando me echaba, me decía, te echo porque si no puede ser mucho peor. ¿Qué sería mucho peor? Pensaba yo. Que me pegue. Ahí sí. Yo decía, bueno, ¿qué es peor que que me eche, me insulte y me grite? No, no. ¡Gracias!